Muy bien, niñas, la mano izquierda sobre la barra. Gracias, señor Whiteway. Y esos brazos. Meted el trasero. ¿A dónde miras, Susan? Arriba. Sentid la música, sentidla. No te retrases, Debbie, por favor. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, seis, siete, ocho, y uno, y dos, y tres, y cuatro, cinco, y quietas. No os mováis. Manteneos, no me miréis a mí, mirad al frente. Tened confianza, vamos. Y abajo. Perfecto. Dios. Y Debbie, mira al frente. Y cinco, y seis, y siete, y quietas. Por Dios. Gracias, señor Whiteway. Todas al centro, chicas, por favor. Espera, espera. No, 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 no. Señorita, las llaves. Ahora no. Adelante, señor Bradway. El sol saldrá mañana. Me temo que no. ¿Por qué no te apuntas? ¿Por qué no te apuntas? Correcta, siete, y ocho, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, botas fuera. Siete, siete, y ocho. ¿Qué número calzas? Señorita, ¿y las llaves? Al centro. A ver si te atreves. ¿Preparamos? 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 ¿Qué número? Gracias por ver el video.